La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hora 25 Deportes Con Aymar Bretos y Jesús Gallego En la víspera del partido Real Madrid City mañana en el Bernabéu Gallego El gran partido de esta Champions Hay muy buenos partidos pero es que mañana se enfrentan El actual campeón, el Manchester City de Pep Guardiola Con el equipo que más Champions tiene El Real Madrid de Carlo Ancelotti Expectación total Hoy por ejemplo, sala del Estadio Santiago Bernabéu Abarrotada hace unos 15 minutos Ha terminado de hablar Pep Guardiola El técnico del City, el actual campeón Le preguntaban Después de haber ganado tanto ¿Qué le sigue motivando a Pep Guardiola Para vivir los partidos Con esa emoción y esa intensidad? No lo paso bien Me pagan bien y me lo paso muy bien Esta es la verdad Aún me gusta la competición Me gusta venir aquí Intentar seguir adelante Me gusta ir al campo del lucho Al campo del último partido Que jugamos Me gusta Aún me lo paso bien El día que no pues me iré a casa No hay otra razón Sinceridad Me lo paso bien Y me pagan fenomenal Carlo Ancelotti Después de lo que sucedió el año pasado El 4-0 del partido de vuelta De esta eliminatoria Donde el Real Madrid De una mala imagen Fue inferior Desde el inicio hasta el final Al Manchester City ¿Qué ha aprendido? ¿Qué pasó entonces? Hoy reconocía esto, Carlo? Que hemos jugado sin coraje Sin personalidad En el aspecto fundamental En estos tipos de partidos En la vuelta Nos ha faltado esto Obviamente también de fútbol Porque algunas situaciones Del partido No lo hemos manejado De la mejor manera No ha sido solo un problema De carácter mental También técnico Nos han presionado mucho Arriba Y no hemos buscado Soluciones alternativas Cosa que obviamente Queremos evitar En esta eliminatoria Así que ese es el objetivo Evitar lo que sucedió El año pasado Hay que recordar Que hace dos años El Real Madrid Eliminó al City Con aquella remontada Impresionante En el estadio Santiago Bernabéu Es el gran partido De estos cuartos de final Pero recuerdo Que el miércoles Tenemos todo un Paris Saint Germain Barça Mañana tendremos convocatoria Del equipo de Xavi Hernández Y Atlético de Madrid Borussia Dortmund Con una mala noticia En el Atlético de Madrid Porque se ha lesionado Memphis Depay Así que Se queda sin uno De sus delanteros Para esta eliminatoria El equipo del Cholo Simeone Recordemos que Hoy tenemos fútbol En segunda división Se completa la jornada Con el Racing Alcorcón Que acaba de empatar Acaba de empezar Perdón Empate a cero Y que estamos todavía En la gran celebración Del trofeo De la Copa del Río de Fútbol Que conquistó el Atleti Bilbao El pasado sábado En Sevilla Ante el Mallorca La Gabarra Saldrá el jueves La Gabarra Ya ha sido probada La han sacado Con una grúa De donde estaba Guardada La han puesto En la ría Ha flotado bien Y bueno Ya están haciendo cálculos Cuánta gente Se podrá subir Cuántas embarcaciones Acompañarán A la Gabarra Por la ría de Bilbao Y también en esta semana Que hoy se inicia Va a ser noticia La presentación De avales Para ser candidato A la Federación Española De fútbol El jueves A las 12 de la noche Termina el plazo Los candidatos Que quieran presentarse Tienen que presentar 21 avales Los tiene seguro Pedro Rocha El que ha sido Presidente de la gestora Hasta ahora mismo Ese va a ser candidato seguro El resto no El resto Lo tienen Completamente Imposible Aunque bueno Hay días por delante Y puede haber una sorpresa Pero lo que se dice Ahora mismo En la Federación Es que ningún otro candidato Va a llegar a presentar Esos 21 avales necesarios También es noticia De hoy Fuera del fútbol En ciclismo Que Wingergar El ciclista Que se cayó La semana pasada En la vuelta Al País Vasco Ha sido intervinido Quirúrgicamente otra vez Y sigue ingresado En la UCI De un hospital Del País Vasco Luego preguntamos por él Bueno pues así viene el lunes Con muchas Champions Con muchas ganas de Champions Pero todavía con la resaca de Copa Por supuesto Y los mensajes de WhatsApp Hola El Atleti Tiene una afición ejemplar Y en Mallorca Lo mismo Se desplazaron en masa Y no hubo ni un solo problema Salvo los bobos de siempre Fue la fiesta del fútbol Con dos equipos a tope Un árbitro fenomenal Los jugadores Gran comportamiento Dos entrenadores Muy diferentes de carácter Pero dos señores El presidente del Atleti Ya dijo Que no había que pitar a nadie Pero si pitan Pues han pitado Ya está Que hay mil cosas bonitas A resaltar en el partido del sábado Claro que sí A Opaleti Venga Dejad vuestros mensajes Queremos que los oyentes De Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje tu mensaje Opina Critica Y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz En el WhatsApp 689-49-4825 Hola Gallego Buenos días Pues nada Felicitarle al Mallorca Por haber competido también Y que la ha tenido ahí La ha rozado con los dedos Una pena Y nada Decirle a los del Atleti Que es mentira Que juegan con gente de Vizcaya Me gustaría saber Cuánta gente de Vizcaina hay Que lo sé Lo sé Pero bueno Me hago una pregunta Hay de Navarra Hay de La Rioja Hay hasta francés Así que fíjate tú Con los Vizcainos que juegan Ja, ja, ja Agur El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825 Exprésate Venga Gallego Anda Espabila Esta oyente me parece Que no va a ir a la fiesta De La Gavarra Empezamos Y nos vamos al Bernabéu Con nuestros compañeros Javier Herrera y Antón Meana Que acaban de estar presentes En la rueda de prensa De Guardiola y de Rodri El Manchester City Que no entrena en el Bernabéu El Real Madrid Entrenó esta mañana Y luego habló Carlo Ancelotti Para decir Que no va a hacer Nada raro mañana Javier Herreraez Hola Hola, qué tal Buenas tardes Que no va a hacer Que no va a hacer nada raro Ha sonreído Ancelotti Cuando le han preguntado Si iba a sacarse Un as bajo la manga Dicho que no Que es un partido Muy importante Que no tiene nada que ver Con el pasado año No ha dado el once Yo creo que nos ha Un poco Entre comillas Ilusionado Con darnos el once Que va a ser el que todos Tenemos en la cabeza Es decir Suamení Rudiger Pareja de centrales Nacho en principio Al banquillo Y arriba Bellingham Rodrigo Y Vinicius Junior La baja de Courtois La baja de David Zalava El resto están todos En la concentración Que comienza en este instante En Valdebebas Militao en el banquillo Tendrá minutos el brasileño Quien sabe Si jugará de inicio En Mallorca Pero también podría estar En la vuelta Y vamos a escuchar A un Ancelotti Que ha hablado de todo Ha estado muy bien El técnico italiano De lo que supone Ganar un alivio De lo que supone perder Evidentemente una frustración Y de lo que Bueno Es enfrentarse al City de Guardiola No, a mí no me molesta Guardiola es un gran entrenador Y punto Lo que pienso de mí No, es que me importa mucho A mí me importa Lo que piensan mis club De lo que hago Y nada más Que Guardiola sea un gran entrenador No hay ninguna duda Recordemos A percibidos cuatro futbolistas Dato muy importante Se ven amarilla No juega en la vuelta Kamavinga Suamení Vinicio Junior Y Bellingham Pocas dudas parecen En el once del Real Madrid Alguna más habrá En el once del City Porque además Se han confirmado Dos bajas importantes Meana, Walker Y a qué No han venido En el avión Que les ha trasladado Presente Gallego Sí, aquí estamos en el Bernabéu Buenas tardes Ha viajado Guardiol Pero ha dicho Guardiola Que es seria duda Y las dos que tú decías La de Ake y Walker Es un problema importante Aunque ha reconocido Guardiola Que lleva al Madrid Sin Courtois Y sin los centrales Toda la temporada Ha llegado con media hora de retraso El equipo entrenó por la mañana En Manchester Hemos saludado A Manel Estiarte La mano derecha De Guardiola Que siempre ve con los medios de comunicación La rueda de prensa El técnico de Sampedor Y la expectación es máxima Como si fuera Una final de la Champions La gente viene a escuchar a Guardiola Como el que escucha A un conferenciante Más que como el que escucha A un entrenador En la playa de un partido Ha dicho que el año pasado Fueron mejores que el Madrid Sin más Que no hay que darle Muchas más vueltas Que ganar el Madrid En la Champions Es muy complicado Y hacerlo dos veces Es prácticamente imposible Habla de que mañana Hay que especular Lo menos posible No ha viajado Como te digo Walker Pero cuando le han preguntado A Rodri El central De la selección española Por la foto de Guardiola Y su staff El año pasado Posando con cuatro dedos Como cuatro goles Si cree que esa foto Puede picar Y motivar extra Al Vestorio Blanco Ha dicho lo siguiente Rodri Hernández Todo lo que se vea En la deportividad sana Siempre respetando al rival Yo siempre lo digo Al final en el fútbol Respeta al rival Porque siempre se sabe ¿No? Siempre que se haga con respeto Al final Las rivalidades son buenas Ya lo sabemos Y bueno Evidentemente que veníamos De un año complicado Con esa eliminación Y bueno Resarcirnos de esa manera Fue muy bonito Por el hecho también De que el club Consiguió su primera Champions Ha puesto Guardiola en valor La demarcación De Bellingham Que Ancelotti se la ha inventado Veremos como es mañana El duelo Entre Antonio Rudiger Y Erling Haaland Vaya duelo en el campo Y vaya duelo en los banquillos Estos días Está teniendo una audiencia tremenda Un documental Sobre el triplete del City El año pasado Todos los documentales Sobre equipos de fútbol Que han triunfado Están edulcorados Y les han metido Mucho azúcar Y mucha emoción Incluso artificial En algunas escenas Pero Guardiola En el vestuario Tiene muchas escenas De entrenador de verdad De emoción de verdad Como por ejemplo En un partido Ante el Southampton Cuando el City perdía El año pasado 0-2 Y llegó Guardiola Y les dijo ¿Os parece normal esto? A los jugadores Que estaban todos callados Para los que viajan A vernos Que no tienen dinero Para pagar la calefacción En sus casas Vienen aquí Y nos siguen ¿Y jugáis así? ¿Os parece normal? Mi equipo no es así Tendremos problemas Tendremos problemas Esto no lo acepto El deporte es un lenguaje corporal Como la vida Como afrontas la vida Como afrontas el partido Guardiola está haciendo gestos Y dando esta charla Y Haaland, Rodri Todos se escuchan En silencio Sin decir absolutamente nada Bajad a la tierra Trabajad duro Trabajad mejor Sed humildes Bueno, es una charla Del sentimiento Pero real Real de Guardiola Que mañana estará En el banquillo del City Y en el banquillo Del Real Madrid Carlo Ancelotti Que quizá no está A esa altura emocional De Guardiola Pero que ya veremos Qué pasa mañana Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER Y el miércoles Atlético de Madrid Borussia Dortmund En el Metropolitano Con una mala noticia Para los del Cholo Simeone Pedro Fullana Sí, la confirmación De la baja de Memphis Depay Se ofrece una lesión muscular En la pierna izquierda Va a estar de baja Entre 3-4 semanas Por tanto No solo se pierde El partido de ida Sino también El partido de vuelta De la semana que viene Y vamos a ver Si puede estar En el partido de ida De unas hipotéticas Semifinales Es otra lesión muscular Que penaliza Al Atlético de Madrid Con Memphis Depay Por lo menos La buena noticia Es que Mario Hermoso Está en la recta Final de la recuperación Hemos visto hoy Tirando a puerta Corriendo bien Y no parece Que vaya a llegar Al miércoles Pero seguro va a estar La semana que viene Y también Tomás Lemar Que después de 7 meses Ya se ha incorporado Al equipo Tras la rotura Del tendón de Aquiles En cuanto al 11 Gallego lo más importante Azpilicueta Como central izquierdo Llorente de interior Arriba Griezmann Y Morata Mañana a la una de la tarde Hablará el Cholo Simeone Y mañana también Hablará Xavi Hernández Antes de viajar a París O ya en París En Santiago Valle Buenas tardes Buenas tardes Va a hablar en París Viajan mañana por la mañana El equipo entrena por la tarde En el Parque de los Príncipes En el escenario del partido Mañana vamos a conocer La lista de convocados Pero Frenkie de Jong Va a poder jugar El partido También va a estar disponible Andreas Christensen Y si no pasa nada raro Va a viajar Pedri Este último ya Es más duda Si puede participar o no Porque es una lesión Más complicada Y dependerá de las sensaciones En los últimos entrenamientos Pero los tres jugadores tocados A priori van a viajar Mañana a París Para jugar ese París Saint Germain Barça Y mañana también Luis Enrique Protagonista en la sala de prensa Le preguntarán por Mbappé Y bueno Lo mismo mañana Confirma que Mbappé Va a ser titular Porque otra cosa No se la va a creer nadie Andrés Sonrubia ¿Qué se dice el día antes En París sola? ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes Pues sí Efectivamente Que Kylian Mbappé Va a jugar seguro El partido del miércoles Entre el París Saint Germain Y el Barcelona Mañana como bien ha comentado Habla Luis Enrique A la una de la tarde Antes a las once Se va a ejercitar El conjunto parisino Que tiene tres bajas confirmadas Para ese primer envite Contra el Barcelona Pres del Quimpen Por lesión Ashraf Hakimi Por acumulación de tarjetas Y hoy se ha confirmado La ausencia de Nordic Mugiele Una ausencia Que no es importante Aunque el dilema Que tiene Luis Enrique Ahora mismo Para enfrentarse al Barça Es saber quién va a ocupar El puesto de lateral derecho No tiene ningún lateral derecho disponible El técnico asturiano En las últimas horas Se postura Marquinhos Que es central Para actuar En la derecha Como decimos Mbappé va a ser titular Va a disputar Salvo algún contratiempo Los 90 minutos 27 partidos Sin perder el París Saint Germain Consecutivos Hay otro tipo en París Para derrotar al Barcelona En los cuartos de final De la Champions League Estas son las tres eliminatorias Javi Alonso Pesimista Que el Barça Con el triunfo de la Atlético Van a llevar a llevar al Abra Las previsións que se esperan De tristeza Jornada ¿Cómo está Alfonso Pérez? Buenas Gallego Cadena SER Hay para entrenar También va a debutar Fórmula 1 En el Gran Premio de Japón Nuevo podio para Carlos Sainz Y buena carrera de Fernando Alonso Sexto Jesús Balseiro Muy buenas Gallego Vuelta a la normalidad Con esa victoria de Verstappen Por delante de Pérez En Suzuka Pero bueno Tercer puesto de Sainz Y sexto de Alonso Con un Aston Martin Que no da para más Por las reacciones En Ferrari están contentos Se han visto fuertes En una pista de alta degradación En territorio Red Bull Incluso Leclerc Se permitió una parada Y acabó cuarto Lo de Sainz Ya nos sorprende Porque está fino Está en un muy buen momento De forma individual Son dos podios Y una victoria para Carlos En tres carreras En las tres que ha participado este año En cuanto a Aston Martin Hablando con Mike Crack Son conscientes De que hace falta más coche Para convencer a Alonso Para que renueve De momento están delante De Mercedes en la pista Que es uno de los alicientes Porque Mercedes Es uno de esos coches Que tienta Fernando Para el año que viene Esta semana descanso En la Fórmula 1 La próxima Gran Premio de China Con formato de sprint Y ojo Porque es un circuito Que no se visita desde 2019 Antes de la pandemia Así que va a ser un gran premio interesante Porque no hay referencias En ciclismo Estamos pendientes De la recuperación De los ciclistas Que se cayeron La semana pasada En la vuelta al País Vasco En Laichulia Roglic Bingegar Landa Hemos querido preguntarle hoy A Javier Lecuona ¿Cómo están? ¿Cómo va su recuperación? Hola Javi ¿Qué tal? Muy buena Gallego Pues mira Bingegar Fractura de clavícula Varias costillas rotas Y neumotoras Operado esta mañana En el hospital Lechago Ritsu E ingresado en la UCI En observación Y con su mujer Ya en la capital alavesa Se le dará de alta En principio esta semana Porque está bien Dentro de lo que cabe Renko Evenepul Se marchó al día siguiente Del accidente Y fue operado De fractura de clavícula Pero en Bélgica Roglic No tenía nada roto Y estaba preocupado Por su rodilla Le vio el especialista Vitoriano Miquel Sánchez Y le dijo Que no había fractura En Chagorritzu Ahora mismo Solo están ingresados Bingegar Y Jay Bain Pero el del UAE Será dado de alta En principio Mañana martes Y de los nuestros Miquel Landa Que pasó por cruces El viernes Clavícula y costillas rotas Dos en concreto Pero esquiva el quirófano Al no haber desplazamiento Vaya parte Vaya parte Esperemos que vayan Recuperándose Y si pueden llegar Al Tour Todos Mejor Y si no Pues A esperar Pero olímpico De balonmano Diego González Esta semana Es importante Para la selección española Femenina Vital gallego Efectivamente Después del festín Ante Azerbaiyán En ese cierre De la fase Del clasificatorio Para el europeo Que por cierto Ya sabe que Estará En el bombo De Francia O de Montenegro Es decir No va a ser De sus rivales Como mínimo Las guerreras Como bien apuntes Afrontan ya El preolímpico De esta semana En Torrevieja Con muchísima ilusión Ahora mismo Están entrenando Las jugadoras de Ambros Que se van a jugar Las dos plazas Contra Chequia Argentina Y Países Bajos Bueno verdaderamente Argentina queda fuera De la ecuación Checas Y neerlandesas Recordemos que ganaron Las españolas En el último mundial La derrota contra Chequia Precisamente Rompía las esperanzas De las españolas De meterse en semifinales Pero bueno Tomaron buena nota Y seguro que van a saber Competir esta vez Mejor contra las checas Que además En gallego Van a ser El primer rival El próximo jueves A las seis y media De la tarde Ese partido Va a ser Absolutamente vital Luego ya llegará El viernes contra Argentina Y el domingo Contra Países Bajos Pero si gana Chequia Tiene prácticamente Uno de esos dos billetes En su mano Lo contaremos Si en baloncesto Ha caído el entrenador Del Juventud Carles Durán Nos cuenta nuestro compañero Chávez Iso Que en las últimas derrotas Le ha costado el cargo Bueno Lo vamos a ir dejando Esta semana Cerramos el programa Con esta banda madrileña Joven Bueno tan joven Que el disco Lo sacan a finales de mes Se llaman Alcalá Norte Tienen unos temazos Como este La vida cañón Y una cita más Javi Fermoso La final de la liga Universitaria Masculina Porque la femenina Fue este fin de semana Que la tenemos cuando ¿Qué tal Gallego? Pues esta noche En Arizona Se disputará La gran final De la NCAA Se enfrenta A la Universidad de Yukon Contra la de Purdue El conjunto de Connecticut Con el objetivo De volver a alzarse Con el título Ya lo consiguieron El año pasado Y buscarán hacer Un doblete Que no consigue Desde hace 17 años Mientras La Universidad de Purdue Luchará para conseguirlo Por primera vez En su historia En juego Segunda división Racing 0 Alcorcón 0 Y todas las novedades De la Champions La noticia Los comentarios A las 11 y media En el Larguero Gracias por escuchar Un saludo de Gallego Adiós Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita O la web de la SER O la web de la SER